Con el permiso de la mesa directiva, Presidenta, amigos, amigas, diputadas y diputados, quienes nos acompañan esta mañana en este Congreso, quiero pedir uso de la voz para destacar algo que me parece muy relevante de la iniciativa que se acaba de presentar. Y lo que quiero destacar no tiene que ver con su contenido, tiene que ver con un procedimiento que este Congreso en 2017 modificó y tiene que ver con las iniciativas ciudadanas. Hasta antes de septiembre de 2017, la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana establece una serie de candados prácticamente imposibles de cumplir para que los ciudadanos pudieran presentar una iniciativa ante este Congreso. Planteaba que se tenía que recolectar cientos de firmas, miles de firmas, que en ocasiones incluso eran malas firmas que tenían que reunir los ciudadanos para presentar una iniciativa ciudadana que el número de votos que requería un candidato a diputado para ganar su elección en un determinado distrito. De ese tamaño era la incongruencia de nuestra ley y de ese tamaño también era el tener las puertas cerradas de este Congreso y no permitir que los ciudadanos hagan uso de su derecho, que no lo tenía consagrado en la Constitución, de presentar iniciativas ciudadanas. Y esta iniciativa que hoy ha sido leída en el Pleno y que ha sido turnada ya a comisiones es una de las primeras que vía iniciativa ciudadana llegan a este Congreso y que después del trámite natural que debe seguir, de haberle observado algunas cuestiones que le faltaban y haber cumplido por parte de sus promoventes, finalmente hoy se ha leído en el Pleno y está ya enviado a comisiones. Y lo digo porque este Congreso, para este Congreso, para los diputados que integramos esta legislatura, no hay temas vetados, no hay temas aprobados per se, sino simple y sencillamente hay temas que le interesan a la sociedad y que deben ser debatidos de manera amplia, abierta, transparente, frente a los ciudadanos de Quintana Roo. Y lo comento porque hace unos minutos igual, diversas asociaciones como Alianza por el Derecho a la Vida, ANSPA, Centro de Formación Humana y Familiar, Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer, Tejiendo Sueños, Coexiste, Juntos Somos Paz, Ciudad de la Alegría y otras asociaciones y otros ciudadanos han presentado hace unos minutos una iniciativa igualmente ciudadana que habla de la posibilidad de crear un instituto de la familia para los quintanarroenses. Iniciativa también que será leída, analizada y que cumplirá seguramente con el trámite legislativo como lo ha hecho esta que se acaba de leer y que también en algún momento estará a disposición de todos los diputados y diputadas para que con la misma seriedad que todas las iniciativas que se presentan en este Congreso sea atendida, analizada y en su caso votada. Por eso felicito a quienes han presentado iniciativas ciudadanas, a quienes han confiado en este Congreso y que hoy ven que lo que ayer era prácticamente imposible, hoy es una realidad y que en este Congreso estamos promoviendo precisamente la participación ciudadana porque solamente con la concurrencia de los ciudadanos, de los profesionistas, de los académicos, de las organizaciones, de la sociedad civil, es como este Congreso puede tener mejores resultados al momento de legislar para los quintanarroenses. Es cuanto, Presidenta, le agradezco que me haya permitido dirigirme a la tribuna.